¡Suscríbete al canal! Estamos queriendo comunicarnos contigo estas semanas. Te imaginarás la cantidad de preguntas que tenemos para hacerte. Javier Farina, para los oyentes, bueno, ya los oyentes ya lo conocen, ya hemos hecho un par de notas, pero es un infectólogo que nos viene ayudando con todas estas cuestiones de la pandemia. Javier, primero quería preguntarte sobre la vacuna que se está experimentando en la Argentina. ¿Estás en conocimiento de esa vacuna? Hay varias, hay varios ensayos clínicos de vacunas en Argentina. Quizás el más avanzado es el de la vacuna del laboratorio CanSino o CanSino, un laboratorio chino, una vacuna china. Es muy interesante la particularidad de dos características que tiene. Una que es una sola dosis, eso siempre es una ventaja en cualquier tratamiento porque aporta a que todo el mundo la reciba. Siempre cuando hay dos dosis hay muchas chances que la segunda dosis se pierda porque la persona no concurra o por alguna otra cuestión. En cambio, el ser una dosis es una ventaja. Y aparte que se conserva en heladera, o sea, temperatura de heladera común. No es necesaria una logística de frisa. Ah, muy bien. ¿A cuatro grados más o menos? Entre dos y ocho grados, exactamente. Entre dos y ocho grados es la conservación. Así que este ensayo está por presentar sus primeros preliminares. Así que, así como lo han presentado otros laboratorios, estamos esperando esa publicación para ver cómo avanza. Pero, sin duda, es una buena noticia y además habla de la calidad de los investigadores en Argentina, ¿no? Que los distintos laboratorios, que la industria se fije en Argentina en el momento de hacer esto. Lejos está del concepto de ser cochinillo de India, sino que tiene que ver con que hay logística para hacerlo. No es fácil hacer un ensayo clínico. Javier, vos decías que la vacuna del laboratorio este CanSino, este es un laboratorio chino. Sí. Tiene, en realidad, una asociación chino-canadiense. Justamente CanSino tiene que ver la sigla con eso. Bien. Y, además, hay otras más también experimentándose aquí. Sí. Sí. El laboratorio Janssen también hizo, bueno, saben ustedes que el laboratorio Pfizer ha hecho ensayo acá en Argentina. El laboratorio Janssen es otro. Justamente Janssen y CanSino, esto también es interesante. Comparten que son muy similares las metodologías. Es una sola dosis y con la metodología que se llama por vector viral, que es usar un virus modificado. Y la particularidad es que uno utiliza el adenovirus 5 y otro utiliza el adenovirus 26, y estos dos son los componentes de la Sputnik. O sea, los dos adenovirus que utiliza Sputnik son los que han desglosado CanSino y Janssen para su vacuna de una sola dosis. Bien, bueno. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, que explícalo en palabras... No, primero... No, lo explico. Primero quiere decir que hablamos de una plataforma para una vacuna que ya está demostrando eficacia y que la están usando muchos. No es algo que se le ocurrió solo a un grupo de científicos y el resto no siguió la línea, sino que vemos que es una metodología que tiene muchos adeptos porque está demostrando una buena eficacia. Bueno, la Sputnik tiene 20 años de... Es una tecnología que tiene 20 años ya de recorrido, ¿no? Exactamente. Ha desarrollado la misma metodología, se ha avanzado mucho con el ébola, ¿no? Que cuesta mucho, pero se ha avanzado por ahí. Es esa misma tecnología, ¿no es cierto? La misma plataforma de la vacuna, exactamente. Bien. Javier, también hay una que está experimentando el CONICET junto con la Universidad de San Martín. No sé si la conocés. Claro, esa es una vacuna de desarrollo argentino que se basa en subunidades proteicas. O sea, también es interesante porque eso permitiría aplicarse sin ningún tipo de riesgo a las personas que tienen las defensas bajas, a un inmunosuprimido. Esa es una ventaja de esa estrategia. Está en fases previas a la fase 3, o sea, está entre su fase 1 y su fase 2. Así que esperamos resultados y, nuevamente, que científicos argentinos estén con esos desarrollos, la verdad que es un orgullo y genera mucha expectativa a futuro de poder tener al alcance fármacos, vacunas y terapéuticas a un costo y una disponibilidad mucho mayor en nuestro país que si fuera solo importando de otros lugares. Javier, te hago una consulta. ¿Tenés idea en qué fase está esta vacuna? Entre la fase 1 y la fase 2. La verdad que no hay publicaciones científicas todavía en revistas de la vacuna del desarrollo del CONICET, pero sí las notas de prensa y las informaciones que han aportado sus investigadores tienen buena perspectiva y están entre una fase 1 y fase 2. Siempre es importante esperar la fase 3, ¿no? Vos hiciste un comentario que permite vacunar a inmunodeprimidos. Las otras vacunas no se dan a inmunodeprimidos, ¿no? Las otras vacunas, algunas directamente no se pueden, no es ninguna de estas que estemos mencionando, pero estas otras, las de vector viral o las vacunas de ARN mensajero, como serían las del laboratorio de Pfizer y de Moderna, la evidencia para dar en inmunodeprimidos, por ahora es muy baja, por lo cual no se recomienda. Ah, ok, ok, ok. Porque yo vi en la página del gobierno de la provincia, viste que ya están para agendarse a los mayores de 60, bueno, a las distintas personas que se quieran vacunar, y vi que había toda una serie de requisitos por los cuales si vos tenías tal enfermedad no te podías vacunar directamente o tenías tal patología. Exactamente, los inmunosuprimidos están excluidos en la mayoría de los estudios, en las fases iniciales de los estudios de vacunas o de otras drogas, ¿sí? Entonces, por ahora, para este dato, falta tiempo, ¿sí? Falta tiempo. Ok. No les cuento para ustedes. ¿Quieres preguntar, Javier? Vale, dale. ¿Cuánto tiempo puede llevar el desarrollo de una vacuna nacional? Porque, bueno, a ver, por un lado estamos teniendo una demora en las vacunas que ya están desarrolladas, pero también tenemos que pensar que alguna de las nuevas cepas generen la necesidad de tener una vacuna. Entonces, es importante pensar en el desarrollo de estas vacunas, ¿no? Sí, está muy bien lo que decís. Yo creo, durante una pandemia, que es lo que ha pasado el año pasado con estas primeras vacunas que mencionamos, como se infecta a mucha gente en un corto periodo de tiempo, y obviamente en un estudio si uno tuviera muchos infectados en la rama placebo, que es lo que pasó con estas vacunas que mencionamos, tiene muchas más chances de tener evidencia de que una vacuna funciona, que fuera de una pandemia. Es por eso que los tiempos son más cortos. En el caso de la vacuna argentina, al margen de demostrar eficacia, va a haber que poder generar la producción, ¿no? Son las dos cosas que van de la mano. Demostrar eficacia en un estudio y poder producirla en grandes cantidades. La verdad que esperamos tener resultados de los ensayos clínicos de esta vacuna durante el año en curso, pero luego la producción veremos la capacidad. Estamos muy pronto para aventurarnos en poner fechas, creo. Sí, igual no viene mal porque realmente, digamos, el tema de la pandemia, más allá de las vacunas que entren, parece ser algo que va a durar por lo menos un par de años, hasta que haya, no digo una erradicación total, pero un control por lo menos. No, es fundamental, a ver, es fundamental tener una vacuna frente a SARS-CoV-2, frente a COVID, de desarrollo local. Primero, por lo que vos decís, o sea, son las cosas que dijeron ustedes dos recién. Primero, porque COVID no va a terminar en el 2021, eso está claro. Y por otro lado, porque este virus puede ir modificándose con el tiempo, como lo está haciendo, con poco impacto en la eficacia de las vacunas por ahora, pero lo está haciendo, entonces tenemos que estar preparados para afrontar nuevas variantes o nuevas cepas del virus con nuevas vacunas. Y ahí va otra pregunta que tiene que ver con la producción de vacunas. ¿Nos podés contar cómo es el proceso de producción de las vacunas? Nos interesa, obviamente, nos interesa mucho el tiempo en que se producen las vacunas, pero ¿cómo es la producción de una vacuna o de una cantidad de vacunas? ¿Qué nos puede contar? Empiezo por atrás, que el tiempo es variable, o sea, el tiempo es variable en base a la plataforma y a la disponibilidad de recursos que existan en ese momento. Recurso humano, recurso de espacio físico real y recurso de equipamiento. Pero el desarrollo de, primero hay que pensar la molécula, no en este caso hablamos de moléculas o de tipos de plataformas que ya están diseñadas, pero primero hay que generar el diseño, que en esto, pongo el ejemplo del CONICET que estamos hablando, en esto, esta vacuna ya estaría desarrollada, o sea, que ese tiempo ya está realizado, luego vamos a la fase del estudio, que olvidémonos, supongamos que el estudio demostró eficacia, y luego la producción o el tiempo necesario va a depender muchísimo del recurso humano, equipamiento que yo tenga disponible. Ahí tenemos otro ejemplo que nos puede ayudar a esta pregunta, que es el ejemplo de lo que va a hacer Argentina con la vacuna de Oxford. Oxford ha brindado la tecnología a nuestro país para el desarrollo de esta vacuna, va a ser, según una parte de la producción de la vacuna en Argentina, lo que sería la vacuna en sí, realmente, el líquido con los componentes de ese líquido, los excipientes, que depende, ahí vuelvo a decir lo mismo, de la capacidad industrial que tengan las plantas, si pueden ser miles o millones de dosis, y luego eso tiene que envasarse, ¿sí? Ahí tenés otros meses para lo que es envasarse y distribuirla. Recuerden que la de Oxford va a envasarse en México, y luego volver a distribuirse por los distintos países. Entonces hablamos de que para fabricar millones de dosis, uno necesita meses. No puedo decir uno, dos, tres o cuatro, porque depende realmente de la capacidad de logística que tenga que haber. Creo que Argentina ha avanzado en los últimos años en tener plantas que tengan la capacidad de producirla, y es por eso que Oxford también se ha fijado en otro país, pero creo que Argentina tiene posibilidad de avanzar mucho más y de ser parte de la industria farmacéutica en el desarrollo de vacunas, porque tiene amplia experiencia en lo que es un calendario muy grande de vacunación. Eso justo te iba a hacer una consulta relacionada a cómo nos ves vos, ahora que entraron 220.000 vacunas más, si bien no era lo esperado porque había un convenio con la Sputnik V, digamos más grande, pero hay un atraso en la producción en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ves a Argentina dentro de Latinoamérica, comparándonos con el contexto nuestro? Sí, cuando todo esto empezó, todos veíamos que no iba a ser fácil la producción de las vacunas, o sea, los que estábamos en el ambiente sabíamos que iba a ser una pelea, incluso si quieren verlo así, por los distintos territorios de obtener las vacunas. Entonces, todos los países tendrían que vacunar a la mayor cantidad de sus personas antes del mitad de año, idealmente un 50%, y la verdad que es difícil. Esto estamos hablando para que se logre el quiebre en la curva del brote en cada país. Argentina tiene que seguir haciendo gestiones con la industria, o sea, el gobierno y el ministerio tienen que seguir haciendo gestiones con la industria. A mí en ese aspecto geopolítico no me importa si la vacuna es de China, Rusia, Estados Unidos o Alemania, mientras demuestra eficacia, y hay que seguir con las gestiones y no hay que pensar en un solo laboratorio. Acá para poder tener disponibilidad hay que ir hacia muchos puertos. Y sin duda el desarrollo nacional tiene que continuar. Me gusta que lo hayan puesto ustedes en agenda, porque es algo que la gente pregunta poco y todos preguntan Pfizer o Oxford, ¿no? Y la verdad que el desarrollo nacional tiene que continuar. Y Argentina se posiciona hoy, estas dosis que hemos tenido han servido para cuidar al personal de salud. Yo ya me vacuné, por ejemplo, con las dos dosis de la Sputnik. Sí, sí, sí. Ha servido para cuidar al personal de salud. Y también nos ha servido para la logística interna. O sea, hemos preparado los hospitales para una vacunación más masiva, hemos capacitado el recurso humano, hemos adquirido el equipamiento necesario, y lo que estamos esperando sin duda son esas millones de dosis que pueden cambiar el curso del brote en nuestro país. Bueno, ahí te quería preguntar, perdón. No, no, dale, dale, dale. Ahí te quería preguntar cómo funciona, porque obviamente en un contexto donde va a haber gente vacunada y gente que no está vacunada por varios meses, ¿cómo funciona en la gente que se va vacunando? Esa gente obviamente va a desarrollar una inmunidad, pero esa gente puede ser portadora del virus, puede, a ver, infectarse, rechazarlo, pero durante un periodo ser portadora del virus, la gente que se vacunó. Claro, por un lado, por un lado la parte importante y positiva como concepto de las vacunas es que vacunándome yo estoy protegiéndome a mí y estoy protegiendo al entorno. O sea, ser uno menos que tiene alta probabilidad de contagiar, también estoy cuidando al de al lado. Y sin dudas, volvemos al ejemplo, y sin dudas a un inmunosuprimido que no se puede vacunar todavía, lo estoy cuidando diez veces más. Eso por un lado. Por otro lado, vacunándome, no estoy exento de contagiarme, la vacunación no es 100% eficaz para prevenir ninguna infección, pero en este caso hablamos de vacunas que tienen rondando el 90%, con lo cual uno de cada diez vacunados se infectará con COVID, no va a padecer una de las formas graves, o tendrá ínfimas chances de padecer una forma severa de la enfermedad, porque la vacuna al generar inmunidad justamente actúa. Pero va a transportar el virus, ese uno de cada diez. Pero puede contagiar, pero puede contagiar. ¿Los otros nueve tampoco no contagian, entonces? Los otros nueve, si fueron detectados, o sea, lo ponemos en número, los otros nueve no contagian, no tienen muy baja chance, muy ínfima chance de contagiar, la inmunidad lo que genera esto, que si el virus ingresa, se reproduzca muy poquito, entonces hace poca chance de contagio. ¿Cero? No. Perfecto, perfecto, bien, bien. Bueno, 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 entonces, claro, la vacuna es hoy una palanca principal para llevar adelante la solución a la pandemia, no hay otra, no hay otra. Bueno. Hay una, cierro si quieren con esta frase, porque es una frase vieja, pero aplica muchísimo a esta pandemia, que es, las vacunas no salvan vidas, lo que salva vidas es la vacunación. Entonces es todo el conjunto, ¿sí? O sea, estoy diciendo una obviedad, pero es todo el conjunto, es poder desarrollar una vacuna que demuestre eficacia y tener una buena logística para adquirirla y para vacunar a la población. En eso tenemos que estar todos juntos. Y ahora que vos tocas el tema del plan de vacunación, haciendo así algunas estimaciones, no es fácil vacunar a 40 millones de personas. ¿Cómo ves vos la posibilidad, aún teniendo la cantidad de vacunas, la cantidad de personas que se pueden vacunar por día, por semana o por mes, ¿cómo ves la posibilidad real de hacer ese gran operativo masivo, millonario? Es un gran operativo, sin precedentes, pero creo que Argentina en ese aspecto tiene mucha experiencia, porque tiene, insisto, un calendario de los más amplios del mundo en cuanto a cantidad de vacunas. Creo que la gran dificultad para todos los países que tengamos cierta dificultad económica global de nuestro país es la adquisición de las vacunas. Creo que luego Argentina, a grandes rasgos, puede desarrollar una campaña de vacunación muy eficaz si logra adquirir prontamente el número de vacunas necesarias. Bueno, en ese aspecto, Javier, Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, dijo que, digamos, ya hay una adquisición importante, no solo de las Pugni, sino de la de Pfizer y la de AstraZeneca, que deberían estar llegando los meses siguientes, ¿no? La de Pfizer todavía no, pero sí hay con unas cuantas millones de dosis de la Sputnik, también de Oxford, que es la de AstraZeneca, y de un grupo de vacunas que se llaman COVAX, que es la forma de adquisición mediante la OMS, que ahí puede ser de distintos orígenes. Todas las vacunas rondan las 50 millones de dosis. El tema es como todo. El tema es como todo. El mundo ha hecho esto, pero también no sé si vieron en Europa que las dosis prometidas hoy no las están recibiendo. Pero no, por supuesto. De hecho, se están peleando entre todos. Y la Unión Europea le está bloqueando al Reino Unido, que se acaba de ir de la Unión Europea. Totalmente, acá. La política... Va a haber una puja, y obviamente en esa puja siempre los poderosos son los dueños del dinero, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que tiene que ser... O sea, que la humanidad... Acá me pongo en filosófico, si me permiten, pero la humanidad tiene que aprender de esto para entender que una cosa como esta pandemia no se la puede enfrentar como estamos acostumbrados a pensar a nivel país. Tenemos que pensarlo todos juntos. Si no, que Estados Unidos vacune al 100% de la población y el resto de los países no pueda vacunar, hace que el virus siga circulando. Entonces no esperamos nada. No se logra ese efecto que vos decías, ¿no? Y se debe extender ese razonamiento a muchas otras cuestiones, ¿no? A muchas otras... A eso voy, a eso voy. El hambre, la dificultad del agua potable, la contaminación... Hay mucho para hablar del tema, sí, sí. Así es. Javier, te vuelvo para atrás en un temita que siempre me causó curiosidad. ¿Por qué se decidió, por una cuestión quizá política o por una cuestión técnica, que las vacunas se fabriquen en Argentina, las de AstraZeneca, se fabriquen en la Argentina y se envasen en... o se fraccionen y se envasen en México? Son acuerdos económicos, son acuerdos de las empresas que, como siempre suele haber distintas colaboraciones o, no sé, facilidades, vamos a poner, facilidades para hacerlo. Son acuerdos empresariales. Exacto, son acuerdos empresariales, totalmente, totalmente. Sí, es así. No tiene que ver con que Argentina no pueda envasar una vacuna. Bueno, pero sí tiene que ver con que se fabrique acá, que tenemos la capacidad tecnológica para hacerlo, ¿no? Sí, no, no, y aparte es un acuerdo importante. O sea, tener estos... haber tenido estos acuerdos anticipados, creo que ha sido... así como se puede hablar de desaciertos en la comunicación o en ciertas cuestiones del gobierno respecto al abordaje de la pandemia, creo que los acuerdos tempranos con distintas laboratorias respecto a la vacuna han sido un gran acierto del gobierno. Hoy, por ejemplo, Uruguay, que ha sido un país ejemplo en el manejo de la pandemia en sus inicios, hoy está siendo ampliamente castigado por no haber arreglado el ingreso de vacunas a su país. Bueno, y la situación de emergencia que está viviendo Perú. Hoy en día Perú tiene... se le han triplicado los casos, están sin oxígeno, bueno, en una situación parecida a la que vivió la ciudad de Manaos hace pocos días, ¿no? Sí, sí, situación muy grave la de Perú ahora. Lo de Manaos fue tremendo. Igual es lo mismo. La pandemia golpeó a todo el mundo, golpeó a los países más poderosos. El Reino Unido ha sufrido tremendamente y los Estados Unidos ha sufrido tremendamente. Los Estados Unidos casi medio millón de fallecidos por COVID en un año, lo cual son números gigantescos. Así que... Sí, sí, el oro. Hasta las economías más robustas han sido sorprendidas por el COVID. Entonces tenemos que seguir todos juntos para un mismo lado, pensando en que la vacunación es la vista de esta pandemia. Y desde ya no abandonar el distanciamiento social hasta que esta cuestión se haya resuelto, ¿no? Todas las medidas de prevención, evitar el amontonamiento de gente, seguir con el uso de barbijo, lavarnos las manos, todas las medidas de prevención siguen siendo... Hoy han venido para quedarse durante mucho tiempo. Todos esperamos no tener que usar barbijo durante un tiempo. A todos nos molesta cada tanto un poco. Imagínense los que estamos en los hospitales. Así que esto ha venido para quedarse y es una cuestión de cuidar a mis allegados, el cuidarme yo y el evitar infectar. Javier, finalmente hay un nuevo medicamento español que se llama Plitidepsina que por lo que he leído tiene un muy buen desempeño antiviral. ¿Es un medicamento que está probado? ¿Vos lo tenés en tu radar? Sí, en realidad son las primeras publicaciones. Es un inhibidor de nucleótidos. ¿Recuerdan el Remdesivir? Que se ha hablado bastante. Sí. Actúa de una manera muy similar. Ha demostrado una buena eficacia en las primeras fases y falta el fase 3. Falta el fase 3 para poder decir que esto es otra. Pero que sigan apareciendo alternativas y que en este caso es una molécula más moderna que todas las anteriores que nombramos. La verdad que sigue siendo bueno. Y es un remedio para el que está enfermo. No es preventivo. Es tratamiento. Pero bueno, la humanidad está dando pasos para ir resolviendo esta enfermedad. y bueno, y gente que investiga, bueno, le tenemos un gran respeto, un gran cariño y agradecimiento a aquellos que investigan y que están en eso. Vos estás en ese grupo que nosotros respetamos, queremos y agradecemos. Bueno, te agradezco. Sí, yo creo que no podemos cerrar los ojos y pensar que la industria farmacéutica no hace un negocio con lo que genera. Eso lo podemos decir todos, pero no hay que mezclar las cosas. No significa que se genere, que la industria genere un ingreso económico o una diferencia económica que las vacunas no salven vidas o que los tratamientos no sean eficaces. Así que las dos cosas van de la mano, ni ocultar una parte ni dejar de pensar en que todo esto sirva y que ojalá la industria farmacéutica también colabore con que desaparezca o que frene esta pandemia. Bueno, y hoy escuchamos hablando de reconocimiento, Javier, hoy escuché concretamente que en la provincia de Buenos Aires va a haber un aumento superior al 40% para los empleados de salud, con lo cual me parece que estamos en el orden de un buen reconocimiento, ¿no? Sí, me pone muy contento pero como ustedes saben siempre ha quedado relegado el incremento en el recurso humano de salud. Yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, en hospitales públicos y siempre ha sido una lucha constante, nos cuesta organizarnos también como gremio, acá me pongo a hablar de cosas de mi ámbito pero nos cuesta organizarnos como gremio así como hay otros gremios con mucho peso en muchos lugares, a nosotros nos cuesta, uno no deja de hacer una guardia o de atender pacientes porque cobre poco dinero y los paros son paros más simbólicos que reales, así que sí, esto es un reconocimiento quizás tardío, no de este gobierno del anterior o del anterior, sino de año y año de no reconocimiento y bueno, que es necesario el mimo para todo el personal de salud que está trabajando mucho en este contexto de pandemia incluso relegando cuestiones familiares muchos días, ¿no? Bueno, espero que esta experiencia sirva para valorizar la medicina pública o la salud pública bueno, así como la educación pública y muchas cuestiones que cuando las maneja el Estado sin un criterio mercantilista como hablabas vos recién también de los laboratorios también es posible que ese tipo de emprendimientos los realice el Estado con eficiencia y bueno, y poder destinar recursos que se van al extranjero si uno puede hacer desarrollos nacionales con inteligencia y con patriotismo así que bueno, Javier, te agradecemos muchísimo la participación te vamos a seguir molestando y te agradecemos desde ya todas tus ayudas para los oyentes y para nosotros les mando un gran abrazo y que tengan un buen día igualmente un gran abrazo Gracias por ver el video.